Y se llevó a cabo una visita especial por parte del alcalde Pablo Emilio Zapata y la gestora social Zuleni Zuleta del municipio de La Montañita al Centro Vida del Adulto Mayor Años Dorados, donde se compartieron experiencias, se entregó incentivos y además se compartió un delicioso almuerzo. Se llevó a cabo una visita del alcalde Pablo Emilio Zapata y la gestora social Zuleni Zuleta Moreno y otras personas al Centro Vida del Adulto Mayor Años Dorados, con charlas motivacionales y entrega de incentivos, donde la pasaron agradable y compartieron de un delicioso almuerzo. Estamos aquí compartiendo con los adultos mayores de la cabecera municipal del Centro Vida de La Montañita una comida bonita, una comida sagrada, un compartir especial para ellos en este mes de Navidad, siempre de la mano de Dios, haciendo nuestras acciones, agradecerle a todo el equipo del Centro Vida de La Montañita, por permitirnos poder cumplirles y apoyar a mis adultos mayores de la cabecera municipal, de la misma manera invitarlos para que sigamos trabajando en equipo, acá estamos adecuando, pintando, arreglando, acomodando el Centro Vida del Adulto Mayor de La Montañita, lo mismo lo estamos haciendo en Santuario, lo mismo lo hicimos en la Unión Penella, porque son infraestructuras que hay que darles mantenimiento y adecuarlos cada día para el bienestar y el goce de las personas que asisten aquí a estos espacios de participación y de atención integral para ellos en el cumplimiento de la política pública de envejecimiento y vejez. De la misma manera estamos también adecuando, pintando, construyendo, ajustando, de acuerdo a la Secretaría Departamental de Salud, de acuerdo al Ministerio de Salud, el Centro de Protección del Adulto Mayor de La Montañita, donde próximamente estaremos consiguiendo los recursos para dotarlos, así como hemos dotado los Centros Vida, tanto de la Unión Penella, como de Montañita, como de Santuario, con recursos valiosos de la estampilla de Pro Adulto Mayor, y así como estamos dándole la atención a más de 170 adultos mayores de manera integral, es decir, la alimentación con la parte psicológica, con la parte de deportes, con la parte de enfermería y de atención en la alimentación equilibrada y sana, con una minuta bien equilibrada. También vamos próximamente a comprar la dotación para poder inaugurar el Centro de Protección del Adulto Mayor de La Montañita. Seguiremos trabajando, sé que mis adultos mayores de Matehualta están a la espera de poder construirles el Centro Vida del Adulto Mayor allá. Tenemos un contrato donde estamos haciendo una consultoría para ver cuánto vale realmente hacer ese Centro de Adulto Mayor, también en qué condiciones, bajo qué modelo, cumpliendo las normas que requiere la Secretaría Departamental de Salud y cumpliendo las normas que requiere el Ministerio de Salud. Con estas integraciones, la Administración Municipal, juntos por una montañita líder, busca escuchar inquietudes y resolver necesidades en la atención y el bienestar de nuestros adultos mayores en el municipio de La Montañita.